Apolo, tango, toma dos, en victrola de corneta. Amén. 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 Ahí pasa entonces el tango Apolo en la interpretación de la banda de la Policía de Buenos Aires. El tango Apolo es de la autoría de don Alfredo Ave Bilacua. Disco número 60.832 Made in Germany Sello Scala Record Bueno, y hasta acá llegamos Muchas gracias a todos por ver